Derecho al vicio, somos RCcine, o eso es lo que cuentan según las leyendas de internet. Y en esta ocasión venimos a traerles el unboxing de un par de sobrecitos de Pokémon Escudo de Espada, origen chinesco, origen perdido de nuestros amigos de la edición de Chinatown, pero también teníamos ganas de hacer un retro unboxing porque el público se renueva y porque hace mucho tiempo que nosotros abrimos un par de sobrecitos que encontramos del 2011 de Magic the Gatering chinescos. Pero, ¿qué pasó? Había salido también, mundialmente, gracias a nuestros amigos de China Edition, la cajita, la cajita de Magic the Gatering, la cajita de Rise of the Edrags, ¿sí? Pero, 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 como ustedes sabrán, las cartas no siempre tienen lo mismo que la colección, siempre pueden salir variantes o puede salir cualquier cosa dentro del universo chinesco. Así que vayámonos derechito al vicio para ver qué cartas nos saldrán en este origen perdido y en esta caja de Magic the Gatering hagámosle un retro unboxing. Así, ahora sí, pero antes que nada queremos agradecer a quienes nos escriben todas las semanas, a quienes siempre están pendientes de los videos a pesar de que todavía continúan las vacaciones, a pesar de que recién arrancamos el colegio en algunos lugares del país. Así que muchas gracias por aguantarnos, muchas gracias por irse siempre derechito al vicio y por molestar a los demás spameándoles, vayan a ver RS Cine, muchas gracias por el apoyo continuo. Ahora sí, vayamos primero con la caja de Magic the Gatering. Esta caja, como les dijimos, había salido durante el 2011, en esta versión bolsillesta, muy copada, muy genial. Pero no sabíamos, no sabíamos primero cómo se jugaba, no sabíamos qué cartas iban a salir por dentro y lo que sí nos decían acá es que, por ejemplo, esta venía de la expansión de Sun Bars. O eso es lo que decía. El inglés no es nuestro amigo, claro que no, pero la carta, pero bueno, pero bueno, 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 la caja no nos dice mucha información. ¿Por qué no estás en español? Bueno, bueno, en realidad sí podríamos traducirlo, pero, pero, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo que tenemos que saber es que justamente van a salir cartas de Magic. Dejemos que nos sorpre... dejemos que les sorprendan a ustedes. Porque exactamente es así, nosotros compramos la caja en uno de estos chinos bazares que estaban de época en ese momento, que tenían figuras de Dragon Ball, ¿a cuánto? A 120 pesos tenían figuras de Dragon Ball en su momento. Y teníamos esta caja, dijimos, bueno, vamos a echarle un vistazo, vamos a hacerle un unboxing y vamos a ver cómo son las cartas. De lado atrás vemos que dice Tech Master, dice Magic the Gatering, como vimos en los horrecitos anteriores, y viene bocha de cartas, bocha de cartas con una buena calidad, una buena calidad de impresión, lo vemos ahí el grosor de la carta, vemos que está en tono mate la impresión detrás, y la de adelante también van a estar en tono mate, no van a estar plastificadas ni nada por el estilo. La primera carta que nos encontramos en esta ocasión era el Demonio Tutor, que ustedes ya se darán cuenta que el arte gráfico, el arte que tienen las cartas de Magic, son tremendas y son muy variadas, dependiendo de la jugada, qué tipo de artistas tengan contratado. Tenemos una carta de Hechicero, por acá, de Scott Show, es el dibujante en esta ocasión. Después tenemos un Calitas Blood Chief Kit, ¿el nombre será el correcto o estará cambiado? En la arriba tenemos una carta de costo 1, este tenemos una de costo 5, es una criatura legendaria, un guerrero vampiro, en el copa de abajo tenemos el efecto que destruye la criatura blanco. Si la criatura está puesta en el cementerio de este modo, pone un Black Vampire Creature Token en el campo de batalla. Su poder es igual al poder de la criatura y el Token es igual al de la criatura. Como que vos rompés un monstruo del oponente y podés hacer un Token que tenga su mismo poder. Más o menos así es el poder de este Calitas Blood Chief Kit. Después tenemos acá la Astria Highborne, lo tenemos acá, la carta que aparece justamente en la caja. Lo tenemos arriba, no te dice, tiene dos puntitos, nos dice los costos. Lo tenemos abajo, es una criatura, Vampire Shaman, seguido por, vamos a ver varios vampiros en este paquete, tenemos al Vampire Night Out, lo tenemos acá, colgando como si fuese un Batman. Vamos a acercar para que se vean mejor las imágenes porque el efecto, el efecto son larguísimos, son larguísimos, como están las cartas de Magic. Tenemos a Butcher of Malakir, muy copado del arte, muy grosso. Después tenemos al Vampire Nocturne, ahí ya tenemos un vampiro más enmascarado, más oscurete, una criatura vampiresca de cinco de costos, ya que locura. Tenemos a Lord of the Pit, lo tenemos acá, clásico dibujo de un demonio invocado, me encanta totalmente, muy tremendo. Como por la siguiente que es el Avisa al Persecutor, un perseguidor del abismo, totalmente alado, una locura total. Archdemon of Unx, lo tenemos acá, perdonen mi inglés trabado que es malísimo. Después tenemos al Fang Skullkin, lo tenemos acá. ¡Mirá que loco! ¡Mirá que loco! ¡Qué monstruosidad que es! La siguiente carta ya dejan de ser cartas oscuras. Tenemos ala Iona, Shell of the Media, el escudo desmedio. Mirá que angelical que es con sus seis, ocho alas me parece. Tiene seis alas, seis de energía para invocarlo, ¡qué locura! Tenemos a Luminous Angel por acá, un costo de cuatro, una criatura angelical. Y a Core Ironaut, lo tenemos acá flotando también en el cielo, con un par de garfios, ¡qué monstruoso! Una criatura con soldier. Después tenemos a Venerslayer Angel. Un ángel, ¿qué te digo? Viene con espada, es un ángel guerrero. Estas cartas como que cuesta un poco moverlas. Primero porque son muchas y después porque no tienen, como dijimos, no tienen la impresión plastificada, sino que viene en una impresión mate, bien a seca. Después tenemos al veterano Armorsmith, que este lo vimos en el sobre anterior. Este lo habíamos visto en el sobre que habíamos conseguido. Y la tenemos a la veterana Swordsmith. Uno hace armaduras, el otro hace espadas. ¡Qué locura! Muy copado. Me gusta mucho también el estilo realista de estas dos imágenes, de estas cartulis. Después tenemos otro Core Ironaut. Tenemos otra más. Dos de dos. Un Kingsville Balloonist. Lo tenemos ahí. Alguien que está flotando en un balón. Está flotando en un globo, mejor dicho. Está flotando en un globo chino, ¡qué paz! Después lo empiezan a bajar, lo de Estados Unidos. Y a decir que son ovnis. Y a Mashael de Ánima. Sale Mashael de Ánima en el masito también. Carta icónica que lo habremos visto. Esta imagen la habremos visto en un montón de guaridas. Un montón de cuevas de cartas, lo habremos visto. Tenemos a Malfegor. Malfegor no tanto. Hay algunas imágenes, tío, de Magic, que son como reconocibles por más que no jugues. Si estuviste en ambientes así de juegos de cartas, las habrás visto muchas veces. Pero hay otras que no tanto. Porque salen un montón de cartas año tras año. Después tenemos a Progenitus. Que es como una especie, mirá. Una especie de hidra. Una especie de hidra ahí oculta en la niebla. Como si fuese el monstruo del lago Neff. Que nunca lo ves, que nunca sabes. Pero que siempre te están mencionando que existe. Después tenemos al Ignio Sponsor. Lo tenemos ahí a uno tipo fuego. Que está a punto de escupir fuego con de todo. Tenemos al Godshire. Que ya es una bestia más. Más es verdosa. Uno podría decir que es una bestia del bosque. Pero acá arriba tiene los costos de energía. Tiene dos de bosque. Uno de fuego. Después tenemos al Fifi Grie Angel. Fili Grie Angel. Que está bueno. Está bueno que hace muchos tipos de ángeles. Que no hay uno solo. Hay unos que son guerreros. Otros que hacemos trancas. Después tenemos al Tower Gargoyle. La gárgola de la torre. No es como el de las películas de las gárgolas de Disney. Pero está ahí. Está bueno. Aquí tenemos a la Naja Battle Mage. Una super colorada de magia. Una super chamana. Una super human chamán. Que tiene dos efectos ahí abajo. Para activar. Tenemos a la noble hierárquica. Y hierárquica. Más o menos. Tienes más magas. Tenemos acá una humana druida. Al Moss Bruised Troll. Es un troll. Es un troll. Pero bastante. Bastante grotesco. Igual los trolls nunca. Los trolls no tiran facha. Los trolls suelen ser criaturas así. Bastante violentas. O repulsivas. Después tenemos al Eri Office. Tenemos a estos duendes diabólicos. A estos office terribles. Vamos por la siguiente que es un Lordos de Tidemaker. Como se habrán dado cuenta. Salen bochas de cartas. O salían bochas de cartas en estas cajas. Es que está bueno. Está bueno que tengan tantas. Aunque si querías empezar a jugar. No sabíamos si estas cajas chinescas te servían. Si o si necesitas una guía para poder jugarlo bien. Después tenemos al Lordos de Tidemaker. Que está bueno. Es una criatura ahí oceánica. Tenemos al King que es Arponist. El Arponista. Estos Arponistas ahí están como resguardados debajo de algo. Para tirarse con sus Arpones. Después tenemos al Roy Elemental. Una bestia elemental ahí. Que podés decir que es de tipo agua o de tipo viento. Pero es como si fuese un tornado. Es como si fuese un tornado acuático pero viviente. Está bueno. Está muy poderosa la imagen. Después tenemos al Edron Krab. Que es un cangrejo. Es un cangrejo pero poderoso. Es un cangrejo de los que te rompe todo. No es como el pequeño Krabi. Y no es como el pequeño Krabi de Pokémon. Después tenemos al Goblin Butchwalker. Que este si es un Goblin. Este si es un Goblin de Internet. Este es el troll de Internet. Que se la pasa barriendo todos los mangas. Y obvio. Después tenemos. Y es una carta más de tipo juego. Después tenemos al Maestro Purse. Y muchos me dirán. Eh no existe tipo juego en Magic. Es del tipo que sea. Después vamos a ver los tipos de cartas. Vamos a ver las cartas que necesitas. Para poder invocar estas cartas. Después tenemos al Maestro Purse. Un Sorcery Car. Muy cómodo. Está un poco vacío. Pero está bueno. Está bueno. Como un cielo es completamente ahí. Viste amanecido. Vos tenemos el Exploding Borders. Otra carta de Sorcery. Con su efecto abajo. Se pega demasiado. Se pega demasiado. La siguiente va a ser un Sorcery de Stone Rain. Un copado muy meteórico. Destruye el Target Lab. Está bueno. Y abajo te cuento un poco la historia. A ver qué es la historia. El Camino Struck. Con los huevos de fuego. Las ruedas de roca. Y el combate de la raza del mundo espíritu. Solo en Shang-Yu. Castile Remained. Estando. 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 No toques en el sol. Dios. Dios. Está bueno. Está bueno. Como que destruyó de todo. De todo destruyó estos meteoros. Después tenemos. Una carta instantánea. El Traumatic Visions. Esto sí que es muy 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 psicodélico. Muy psicodélico. Después tenemos otra. Instant Trap. El Archive Trap. Una trampa de archivo. Que sale ahí de unas bibliotecas runicas. De unas bibliotecas místicas. Tenemos el Molten Frame. Otra carta instantánea. Sale fuego con de todo. Este es cuando tenés acidez. Esta carta es cuando tenés acidez con de todo. Emeria de Sky Ruin. Tenemos acá ya una carta de Lan. Que la tenemos ahí colgando de un. Tenemos a los dos colgando de un risco mortal. Después tenemos Stripe Mine. Otra carta de Lan. Steering Will Goop. Esto. Otra Lan. Pero es como si fuese una tierra viviente. Como si fuesen un montón de. De hiedras vivientes. Después tenemos a de Crumbling Necropolis. La necrópolis ahí. Toda destruida. Pero con un par de cositas. Un par de juegos. Tenemos el Luminarch Ascension. Está bueno. Es como si le estuviesen subiendo de rango. A un ángel con otro. Que están ahí en pleno combate. La carta Balance. La carta Balance. Que esta. Decime si este diseño de esta espada no. Es mítica. Muy mítica esta carta. Después tenemos al Suicidal Charge. Que este nos había salido en el sobre anterior. Nuestro unboxing anterior de Magic. Está bueno. Es como un montón de guerreros. A punto de pelear contra la bestia dragonesca. Esta oscura. Este demonio. Que ya mató un montón. Destruyó un montón de sus soldados amigos. Es como que todos van al ataque juntos. En un último intento para bajarla. Después tenemos al Calmiger Expedition. Una carta que es una flor ahí. Que nace del pantalón. Es como si fuese una flor legendaria. Que con poderes mágicos. Me copa un montón. Después tenemos el Winsendicorn. Winsendicorn que sale ahí. De las nubes. De la nada. De las montañas mismas. Una carta de encantamiento ahora. Después tenemos el Goblin Assault. El asalto de los Goblins. El asalto de los Goblins. Me recuerda mucho al manga de Goblin Slayer. Donde siempre decían que los Goblins. Eran como las bestias más. Menos preocupantes de los RPG. Pero que si se juntaban en grupo. Eran muy peligrosos. Y ya empezamos con las cartas básicas de LAN. Las cartas básicas de tierra. Tenemos acá una de bosque. Otra ahí más de bosque. Con diferentes artes. Otro bosque con diferentes artes. Tenemos acá ya las de montaña. Que es. Decíamos tipo fuego. Pero son montaña en realidad. Otra montaña ahí más flotante. Tenemos una de pantano bien oscuro. Otro pantano más. Con diferente arte. Las islas. Las islas. Que serían como los tipos de agua. Pero son islas. Otra isla ahí tirando. Una roca en el aire tirando agua. Está buenísimo. Y los planos. Los planos ahí. Que si ve si no están buenísimos. Tenemos el dibujo de Vincent Prost. Vincent Prost hizo estas. Según acá. Según esta impresión. Tenemos otras de John Aron. Tenemos otro. Otro arte de. Bueno. James Jones. Acá ya tenemos las cartas comunes. Pero que se habrán dado cuenta. Incluso contando estas cartas de. De. De Lance. Si quitamos las cartas de Lance. Tenemos un montón de cartas. Que en un solo masito. En un solo masito. Y después si. Después si querías aprender a jugar Magic. Es otro tema. De nuevo lo íbamos a encontrar en este pack. Chinesco. Pero si teníamos varias cartas. Para poder darnos una idea. De como era el arte. Y como era el juego. Vamos a. En algún momento tendríamos que haber aprendido a jugar Magic. Pero lo recontra olvidamos. Lo recontra olvidamos. Y eso suele suceder mucho. Entre los que coleccionan cartas. O tienen diferentes. Diferentes intereses en la vida. Ahora si vamos a abrir. Hablando de intereses. Las cartas de Pokémon. Origen perdido. Chinesco. Que vienen 10 por cada uno de los sobres. Vamos a ver. Tenemos las dos con. La imagen en los botes de Gardevoir. Una Gardevoir. Y una luminosa Gardevoir. Como vimos en los sobrecitos. De nuestro video anterior. Pueden salir cartas que ya. Nosotros no lo vimos en las cajas. Pero que si en los sobres. Algo que hicieron los amigos. Chinesco es ampliar sus colecciones de cartas. Que eso está bastante bueno. Ya vemos que arrancamos con una energía de fuego. Así que van a salir varias cartas que no esperábamos. ¿Hay alguna dada vuelta en este sobrecito? Claro que no. Entonces arrancamos primero con la energía de fuego. La versión de 2022. Con esta imagen ahí. Brillante con los puntitos de fondo. Seguido por un Togetic. Togetic con 80 puntitos de vida. Psíquico con la habilidad voz de felicidad. Cuando juegas este Pokémon de tu mano. Para hacer evolucionar a un de tus Pokémon durante tu turno. Puedes curar 30 daño a tu Pokémon activo. Y tiene el ataque viento férrico. Con 30 puntitos de daño. Después tenemos al Kriketoon. Kriketoon con 90 puntitos de vida. Tipo planta. Es la evolución de Kriketok. Y tiene la habilidad Melodía Rebosante. Tus Pokémon hojas en juego. Excepto los Kriketoon. Obtienen 40 puntos de vida más. No podes aplicar más de una habilidad. Melodía Rebosante a la vez. Está bueno. Seguido por un Bastiodon. Con 160 puntitos de vida. Tipo metal. Con la habilidad Fortaleza Prime Genial. Los ataques de los Pokémon V. De tu rival. Hacen 30 puntos de daño o menos. Y el ataque bloqueo de hierro. Con 180 puntos de daño. Seguido por una Pespicuila. Reina Abeja. La Pockebuena Abeja de la nueva generación. La evolución de Kombi. Con 120 puntitos de vida. Tipo planta. Y el poder Fiebre de Miel y Perforar. Vamos por el siguiente. El pequeño Ponyar. Ponyar con carga descuidada. Causa 30 de daño. Y tiene 60 puntos de vida. Este Pokémon metalizado. Seguido por una energía de Epa. No. Dos energías en el mismo sobre. Eso es una falta de deserrespeto señores. Una energía de tipo lucha. Una energía de tipo lucha. También de esta generación. Nos encontramos después con un Bolton de Hisui. Con 50 puntitos de vida. Otro tipo. Otro tipo hoja. Pero es la versión antigua. Los Pokémon de Hisui. De nuestro Bolton de Siempre. Seguido por un Regi Ice. Regi Ice con 130 puntos de vida. Tipo agua. Muy copado. Con la técnica Ventis Catadura. Que causa más de 100 de daño. Seguido por... Un Typlosion B. Un Typlosion B psíquico. Con 210 puntitos de vida. Y la técnica Quemadura y Llama Petrificante. Es una muy buena carta. Para poder agregar a tu masito de psíquicos. Y por último. Tres energías en un solo sobre. Una energía eléctrica. Una energía eléctrica pero metalizada. Estas cartitas metalizadas que salen en los sobres chinescos. Ya tenemos energía. Entonces este sobre. Este sobre. Tuvo varias cartas. Muchas cartas repetidas que ya teníamos. Y tres energías más para agregar. ¿Tres? ¿Eran tres? ¿Falta? Ah sí. Falta esta. Esta de acá. Sobre más o menos. Pero Typlosion B. Lo compensa. Vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente. La verdad. Hasta ahora. De los sobres que estuvimos abriendo. Todavía iría. No abrimos los sobres de Astro Vestillantes. Porque. Los que vimos que los estaban vendiendo. Los querían vender como a mil pesos. Y dijimos. No. Ni en Pepe. Ni en Pepe. Te voy a comprar. Uno de estos sobres a mil. Ahí ya te estás yendo muy al tacho. Porque los demás sobres. Los estamos conseguiendo a mucho. Un precio mucho más bajo. Más bajo. Te puedo decir que casi literalmente se están vendiendo las cartas como al precio de cualquier carta argentina. De cualquier colección de kioscos al día. Así que todavía no abrimos los sobrecitos de Astro Vestillantes justamente por eso. Preferimos directamente comprar la caja. Que está a un precio mucho más razonable. Te digo. Hasta ahora la caja nos sorprendió bastante bien. Y en esta ocasión. En esta ocasión nos encontramos con Kirlia. Una Kirlia con 90 puntitos de vida. Tipo Psíquica. La evolución de Rals. Con el ataque Explosión Teletransportadora. Seguido por. Un Howl Lucha Radiante. Con 90 puntos. Así que hasta ahora te digo. Hasta ahora de los sobres que abrimos. Porque eso venía al comentario anterior. De los sobres que abrimos el último. El último de Origen Perdido. Y de Resplendor Astral estuvo bueno. Estuvieron buenas cartas de Resplendor Astral. Pero el último. El último nos gustó mucho más. El último hace el que más nos sorprende hasta ahora. Digo. Si. Te digo que en cualquier momento abrimos otras más. Pero están bastante buenas. Después tenemos Howl Lucha Radiante. Con 90 puntos de vida. Tipo Lucha. Con el habilidad. Gran combate. Mientras este Pokémon esté en tu banca. Lo es ataque de tu Pokémon. Con aceterita de daño más. A los Pokémon VMAX activos de tu rival. Muy copado. Seguido por una energía de hierba. Una energía de hojita. Ahí lo tenemos todo verdoso. Todo brillante. Seguido por un pequeño combi. El pequeño combi. El pequeño. Pequeño cuadradito. Cuadradito de panal de miel. Tiene la técnica repartidor de miel. Y pica dura con 50 puntitos de vida. Seguido por un Bronzor. Con 60 puntos de vida. Tipo metal. Tiene el poder. Presión metálica. Que causa 20 daños. Y si tiras una moneda. Podés paralizar al oponente. Si se sale cara. Vamos por la siguiente. Que es un Swainov. Un Swainov con 60 puntos de vida. Ahí lo tenemos ahí. Muy copado. Tipo agua. Con estampida. Y viento hielo. Seguido por un Starmi. Un Starmi. Con 190 puntos de vida. También muy buena carta. Muy copado. Con las técnicas rápidas. Y espiral de energía. Está bueno para tu masito de agua. Con otro Palkia. Otro Palkia de origen B. Con 220 puntos de vida. Domina de la región. Y hidro descanso. La evolución está bastante buena. La versión B-Max. Así que se suma nuestro masito de agua. Y tenemos un Togepi. Sale un Togepi con 50 puntos de vida. Con la habilidad Toca de Felicidad. Cuando jugas este Pokémon de tu mano. A tu banca. Durante tu turno. Puedes curar 10 puntitos de daño. A tu Pokémon activo. A ver. Quedan dos cartas. La última es un Oyagut. Un Oyagut con 70 puntitos de vida. Que va a evolucionar después. Para transformarse más adelante en un Samurot. Y por último. La última carta de esta ocasión. De esta tanda de cartas. Es un Victini V-Max. Un Victini V-Max. Toradinho. Muy copadinho. Con el fondito. Con las marcas de fuego. Con las técnicas llamas dispersas. Y Maxi Victoria. Nos faltaría conseguir la versión B. El Victini V. Y ya tenemos dos V-Max. Entonces en este sobrecito. Tenemos algunas ya repetidas. De esta colección chilesca. Pero que se suman. Se suman a nuestro mazo. A nuestro mazitos. ¿Tendrán Reals? ¿Tendrán Agar de Buá? Eso no lo sabremos. Hasta intentar otro nuevo unboxing. De cartas de Pokémon chinescas. O quién sabe si en algún momento somos las reales. Pero esperamos que esto te haya divertido, entretenido y hecho pasar el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias por ser parte de RCCine. Siempre. I'm never gonna dance again. Guilty feet I've got no rhythm. Though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend. And waste the chance that I've been given. And waste the chance that I've been given.